Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lina, gracias por estar aquí conmigo un vídeo más y les cuento que hoy vamos a estar haciendo un delicioso dulce de ñame muy típico para esta temporada del año de Semana Santa. Vamos a utilizar dos libras de ñame que es este tubérculo que está por acá, uvas pasas, dos litros de leche, por acá tengo panela, creo que hay 480 gramos de panela pero creo que no la voy a utilizar toda, canela y bueno lo primero que vamos a estar haciendo es pelando el ñame, quitándole la cáscara, partiéndolo en cubitos y poniéndolo a cocinar, así que comencemos. A este tubérculo aquí en Colombia se le llama ñame pero creo que en otras partes del mundo se le conoce como papa amazónica, creo yo y de todas maneras déjamelo ahí abajito en los comentarios si de pronto tú conoces este tubérculo con otro nombre. Vamos a pelarle, vamos a pelarle, vamos a pelarle, vamos a pelarle, a quitarle toda la cáscara, hay diferentes tipos de ñame, hay uno que le llaman ñame diamante y ñame espino. Para hacer el dulce es preferible el ñame espino, es un poco más costoso, a mí me costó a 4500 pesos la libra, me pareció guau, o sea me sorprendió porque no pensé que fuera tan costoso. No, tenía mucho tiempo que de pronto no comía ñame o no compraba ñame. Con este ñame también se hace el delicioso mote de queso que cuando lo hago, ay no, soy la mujer más feliz del mundo tomando mote de queso. Se hace con este ñame, con este tubérculo y es delicioso, déjamelo por ahí abajito en los comentarios si también te interesa esa receta del mote de queso. Miren este tubérculo, aquí hay dos libras, o sea esto, hay que ir pasadas las dos libras porque me costó como 10 mil y pico este trozo de ñame. Dios mío, esto no es nada económico, no es nada económico. Voy a lavarlo muy bien, primero lo voy a trocear, voy a hacer trozos pequeños para luego lavarlo y colocarlo a cocinar. Mientras corto aquí el ñame, les cuento que aquí en Colombia, o yo no sé si en toda Colombia en realidad, sé que aquí en la región Caribe es muy típico comer dulces con ingredientes naturales. Es decir, no estamos hablando de dulces sintéticos ni nada de esos químicos, sino con ingredientes naturales como la papa, la yuca, el ñame o frutas como la piña, la papaya, la ciruela, el corozo, el banano, en fin. Todos esos ingredientes naturales y eso es muy típico aquí en la región Caribe, consumirlos para la época de Semana Santa. No sé en realidad amigos, si en todo el país tengan esta costumbre o esta tradición, pero por aquí en la región Caribe sí está. Vamos a lavar esto muy bien, miren que tiene como una babita y vamos a lavarlo como unas dos o tres veces. Gracias por ver el video. Y ya no le vamos a agregar absolutamente nada, ni agua, ni perdón, ni sal, ni azúcar. Solamente la canela, agua y vamos a cocinar. Vamos a estar agregando clavitos de olor. Estos. Tapamos y dejamos cocinar hasta que el ñame esté bastante blandito. Amigos, ya estuvo el ñame, miren, ahora estos trocitos que están así grandes, que no se alcanzaron a deshacer, los vamos a licuar. Y en este platico, miren, estuve sacando toda la canela y los clavitos. Ya esto está aromatizado bien rico, huele delicioso. Y ahora el paso siguiente es licuar todos estos trozos con leche. ¡Gracias! 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 Ahora le vamos a agregar panela rallada al gusto. Ya ustedes deciden qué cantidad de dulce le quieren agregar. También le pueden agregar azúcar si no tienen panela. Yo voy a ir como probando. La panela también le va a dar un color un poco más marroncito, miren. Y vamos probando qué tan dulce queremos en la preparación. No podemos dejar de revolver porque se nos pega. Probamos. Vale, falta bastante. Vamos a agregarle más azúcar, más panela. Vamos. Amigos si deciden hacer esta receta Tengan mucha pero mucha paciencia Porque esto se demora Ya lleva aproximadamente 45 minutos Y miren como se ha reducido el dulce de ñame Todavía le falta un poquito más Recuerden que cuando esto se enfría Toma más cuerpo, queda mucho más consistente Pero miren Ahí sigue cayendo Y la idea es que quede más espesito Más espesito Vamos a seguir dándole, dándole Es de mucha paciencia pero vale la pena Ya lo probé y está delicioso Opcional le pueden agregar coco rallado o trocitos de coco Yo decidí agregarle uvas pasas Y también le da un sabor muy rico la esencia de vainilla Le agregué también un chorrito de esencia de vainilla De esencia de vainilla y también le da un sabor delicioso Tiene que quedar como un tipo de consistencia de arequipe Más o menos así Es de paciencia No podemos parar de revolver porque se nos pega Ya se nos va quemando en el fondo Ya se va viendo el fondo pero le falta un poquito Luego de que ya el dulce tomó consistencia Lo estuve guardando en un recipiente de vidrio Pero más grande obviamente Delicioso Y luego de pasar como unos dos días en la nevera Miren la consistencia Así les tiene que quedar Miren que rico Cuando ya esté en una consistencia un poco más líquida en el caldero Lo apagamos y cuando se enfría Él queda de esta manera Miren que rico Esto sabe amigos Delicioso Yo espero que prueben esta receta en su casa En especial ahora En esta época de Semana Santa Gracias por estar aquí Comparte este video Porque de seguro Muchísimas, muchísimas personas Quieren saber Cómo se hace este delicioso Dulce de ñame Que no se quiere meter aquí en la cucharita Para yo comérmelo Bueno amigos Nos vemos en un próximo videito Chao Chau 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 Chau